El peligro abandona el norte de Hungría y Budapest y se sitúa en el sur del país. La crecida del Danubio, que alcanzó sus niveles más altos en la capital el domingo, ha inundado buena parte de Budapest y varias zonas del norte. Decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas en Centro Europa y en la parte oriental del viejo continente. Hoy es el día que tenemos que trasladar las barricadas de arena. La capital ya ha pasado lo peor. Hasta ahora nos hemos tenido que concentrar en el norte, pero a partir de ahora tenemos que centrarnos en el sur del país, anunciaba el primer ministro húngaro. A pesar de que se mantiene la alerta en el norte del país, las autoridades están concentrando sus esfuerzos en el sur de Hungría. Los niveles del Danubio han empezado a disminuir, pero todavía hay muchas carreteras y caminos por los que no se puede circular. He tenido que coger un camino más largo porque muchas carreteras están cerradas y es complicado circular por la acera. El temporal no solo está afectando la vida de las personas, sino la industria del país. La planta de Suzuki ha paralizado momentáneamente la producción. Aunque algunas personas estén enfadadas por el tráfico, la sensación es que la mayoría de la gente de Budapest mantiene la calma. Y eso a pesar de que nunca antes se habían visto inundaciones tan grandes aquí.